Marcos, bueno, un lindo reconocimiento y qué delantera, ¿no?, el equipo ideal de la A, ¿no? Sí, la verdad que un reconocimiento muy lindo y la verdad muy agradecido por esta premiación, ¿no? En lo personal tuve una buena temporada, en lo grupal también y, bueno, no hubiese sido por la campaña que hicimos con Roncedo, esto no hubiese sido posible, ¿no? Se ha venido de dos buenas temporadas, ¿no?, porque como con Municipal, defendiendo los colores de la M, también fuiste partícipe. No sé si no me equivoco del equipo ideal también, ¿no? No, había recibido una premiación como una revelación y cosas así, también debido al grupo que se armó en Municipal, con entero la cabeza y, bueno, este año, como voy a decir, tuve la suerte de poder seguir jugando, que es lo que por ahí cada jugador quiere, tener continuidad y, gracias a Dios, se nos dio, pudimos cerrar el año con un campeonato, anoche no se nos dio la final del año, pero demostramos que somos un equipo que tuvimos la altura de las circunstancias, ¿no? Qué linda final, ¿no?, que han disputado y que las dos hinchadas reconozcan al campeón y sin tener algún disturbio es importante, como se portó la gente de Alciras Gijena, ¿no? Sí, sí, por ahí la gente de Roncedo es una familia, siempre van familia de cancha, muy tranquila, y por parte de la Alianza también, que esto es un partido de fútbol y nada más, se reconoció la victoria de la Alianza, que fue un justo ganador, y bueno, todo queda dentro de los 90 minutos, en este caso dos partidos, pero sí, queda todo ahí nomás, no pasa nada. ¿Cuánto se lamenta en la derrota allá en el Coronel Moldes, donde la Alianza fue superior, no? Sí, sí, nos pegó dos veces y las dos veces fue decisivo, nosotros lo sentimos, no pudimos reaccionar y bueno, la verdad que felicitarlos porque hicieron dos partidos espectaculares y por suerte para ellos se quedaron con el título, ¿no? Y bueno, opaca la gran campaña que hizo Roncedo en este 2012, ¿no? Sí, no, no, nosotros cumplimos el objetivo, después de 18 años, para un club grande como Roncedo, pero salir campeón fue algo histórico, algo en lo personal, uno que es hincha, lo vive mucho más y sí, sí, nosotros cumplimos el objetivo, sabíamos que lo de la final era un premio a la campaña que hicimos y bueno, no se nos dio, pero creo que morimos de pie. Igual también la ciudad vivió una fiesta, ¿no? Porque Riveros también fue protagonista, como también lo sucedido en el 2011 y 2012 fue muy bueno para el SIDA Gijén. Sí, es un precio al trabajo, creo que los clubes son clubes que necesitan trabajo y bueno, al hacer los trabajos se demostró que son clubes que pueden estar ahí, la verdad que sí, por un año, dos años para Gijena, bueno y por suerte pudimos del lado nuestro de Roncedo también festejarnos, ¿cierto? Muchas gracias y de lo mejor de la suerte para el 2013. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo grande. Chao.